Música Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, de uno en uno Música Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Estamos aquí uno en Black Squad, un mapa de Colexion Un mapa que si no recuerdo mal, nunca he traído un vídeo Si que ha salido en directos, pero pues no el vídeo Así que vamos con la MDR, me encanta este bicho A ver, a ver, a ver, a ver Esto de colapsarse, un momento bajo el volumen Ahí, 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 o menos subo Bueno, en fin, yo para mí subilo, mientras no sé eso Oh, 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 oh Ahí, ahí, y por eso me gusta la MDR Museo de Colexion de Andes Me encanta, sí El arte de hacer pim, pam, pum, toma las casitas A ver, tío, eso que ya No, 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 no O sea, cuando te pasa eso No, 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 mira, mira, mira No, no, yo pecho Ay, ay, ay Ese lo que está haciendo es un poco cagada O sea, os comento que está ahí metido Estás detrás de una caja que se atraviesa Vale, pero está claro que ahora mismo no está Pero, por si acaso, tiramos eso para allá Recarga Recarga, no el láser Espera, alguien está cubriendo aquí Vale, si hay un compañero cubriendo por aquí Vamos a echarle una mano Pues solo estáis Fíjate que puede rushear Bien, que ya no está ni él No, no, mierda, mierda Justo, justo Ah, pa, que gire Bueno, no pasa nada, no pasa nada Venga Y algo que realmente me gustaría Que quitasen de Black Squad Ahí, dame esa balita extra Un tío, ¿para quién me la quitas? Vale, está, está por ahí abajo No, no, por aquí, por aquí está, mejor dicho Ahí, ahí Minimapa wins Y algo que me gustaría Que quitasen los autos ¿Qué os parece? Es el... La colisión De hecho, antes no salía el nombre de eso O sea, decimos Cuando he hecho con los compañeros Colisión Me ha hecho Halfa y Dante Que estaba hablando con ellos Claro, ok, sí No, 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 no Porque, no sé vosotros Para mí La de veces que he muerto Por culpa de eso O balas que no entran En plan, están snipeando Y... Y nada Se te cruzan los compañeros por delante Y tus balas como si nada O sea, no hago de decoración Que no existen Que son... Un mito Pues eso Que quitas en esa cosita Y total, es un juego No es la vida real Por suerte, la vida real De hecho, tampoco respalonea Entonces... En fin Ya están los juegos Deban los tiros Literalmente Por ahí, no Por aquí Por aquí tienes que venir Por aquí, tío ¿No? Mira, mira En toda cabeza Bueno, no he sido la cabeza Ok, da igual Me va de lo mismo Es una kill Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí ¿No? No, no, no Dan, 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 dan Estaba detrás Estaba detrás Estaba yendo mal Oh Madre mía La ubicación Espacial Los auriculares Eso Y mis oídos Pues En fin, da igual Ahí Y así que ascioso Ah, por ahí No, no, no Ahí, vale A la cabeza Cuando no mides Va a la cabeza Perfecto Increíble Améximo Otra ahí Bueno, bueno, bueno Y gracias No será nada Perfecto Yo también te voy a encontrar Nada Yo también te voy a encontrar Nada Coño Está ahí abajo Está ahí abajo Está ahí abajo No, no, no Ahí, ahí Bueno, ya pillé Pero bueno Ese que nos llevamos Venga, 48, 41 Una partida La verdad Está siendo bastante relajada ¿Para qué negarlo? De hecho, a ver Tan relajada Que hace spam Tienes ahí un GL Quizás llega Quizás no llega De hecho es que no estamos Ni ruseando Ni nada Es un plan muy Ostras, Pedrín Que está ahí abajo Ahí abajo Pum, pum Pilla, pilla, pilla Pilla, pilla Ahí, pilla No, no ¡Oh, qué cagada! ¡Ah, pero por qué se ha girado! ¡Oh! Da igual Vamos a hacer otra cosa Ahí veo que no vi nadie Vamos a tirar por aquí Vamos a estar compañeros ahí Pero ya está Vamos a intentar rushar Por aquí En plan Líasla un poco O sea, te vas por otro lado Y dices ¿What? ¿Qué ha pasado? Pues que he venido yo A tocarte las narices Pero un poquito solo, eh Aquí, aquí Mira, mira, mira Lo Por aquí Este por aquí Y este por Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ah, pistola Ah, no, no Ah, pistola Ah, pistola Tan, tan, tan Oh No, no Ahí, ahí Otro que me asome Otro que me asome ¡Ay! ¡Ah, hostia! Vale A ver, a ver A ver De uno en uno Joder La madre del cordero Venga Corre, corre Parece que ahí Uh, uh, uh No, no han eliminado al compañero Está ahí al fondo El otro No, coño Al fondo no Estaba aquí Estaba aquí Es que el quiebro me ha hecho, tío Me ha hecho un baile A los aquí Era o algo Vale Ese ha liado Se ha liado Coño Ese ya nos ha liado Aquí tampoco Lo he hecho Aquí tampoco Lo era Por aquí se puede pasar Sí Coño Vale, vale, vale Ya hemos pillado su estrategia Se nos están rociando por la derecha Así que perfecto Perfecto Haber hecho eso Porque ahora ya sabemos Por dónde se nos vienen Vamos a ver Ellos de frente Es un poco Suicida Pero bueno Ya se sabe Me va el tiempo A nadie está corriendo por ahí No, mierda No, no, no Damn 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 Mal momento Para cambiar el cuchillo No tenía que correr ahí Bueno No pasa nada No pasa nada Coño Otra vez Otra vez No, no, no A ver Una vez Vale Dos Me cago en la leche Tres Voy a meter esta bala Por donde yo me sé Toma La bala Coño Joder Joder Espera Nadie me está rusheando conmigo Por aquí No Voy a coger eso Pum, pum Aquí, aquí Madre mía Al ver Ponte Ponte un poco las pilas ¿Sabes? Que esto está siendo un poco No, 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 no No, 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 no No, no, no Muere, muere, muere Muere, muere Ahí Malamente, malamente Pero que descoordinación Compañero Ahí Vale Auriculares Importantes Mierda Ese no lo oí Justo lo digo Y justo no le oigo Lo que veo Es que estoy perdiendo yo Mi Joder Estoy regalando bajas Por venirme solo por aquí Pues que coño No me acompaña nadie Me deja más vendido Que yo que sé Tío Ahí Joder Creo que eso haya sido Liado El sonido Ahí Ahí Eso Joder Estoy a dos de vida Estoy más tocado Que un Que un Sherry Que un Sherry En plena caducidad Vale Compañero Estás aquí Me la juego Me la juego Me la juego Corre 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 Que no me viene Que estoy a dos de vida Estoy a dos de vida Vale Bien Si me asoma Y me da Le he cagado un poco Así que un poco De prefire De coño De donde me ha venido Tío Bueno En fin Desde la otra punta Si ok Ok Que será No 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 Lo he hecho No, no Me, me, me Mega tía Deja las sustancias Ilegales Que no son buenas Ok, ok No te preocupes Yo las dejo Yo las dejo A ver Estornado por aquí Claro, ahí, ahí estaba Ahí estaba, ahí estaba, intentando hacérmela Oh, mierda Ahora es que me hacen, es que me hacen, mierda Ahí ya está, madre mía No sé si han vuelto A poner el jump shot, ¿qué? ¡No, coño! No, no, no A ver, ¿qué le pasa a ese tío? Qué pesado, no calla Madre mía, ah, que está hablando de hackers No sé qué, madre mía Mi historia Mi vida y los hackers, ¿no? Coño, 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 coño Ahí, este Aquí estaba el otro, ah, contad que había uno Pero nada, tarde, tarde, iba a tocar de té Y si tío se haga para allá, nada Perder una ganada al tonto Es que no me acompaña el tío, a ver Ah, mía, justo este sí, ahí me gusta, compañero, gracias compañero ¿Se ha encargado el del otro? No Así que mierda, tengo a alguien aquí detrás O por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vale, ahí está el de atrás, ya decía yo Había alguien atrás que se ha cargado al otro No era el que yo le he dado Pero bueno, había que intentarlo Si no, malamente Recarga, ahí Mía, oh, perfecto Ahí uno abajo, ahí otro arriba Por lo menos otro arriba Vamos a ver ¿Dónde me viene? ¿Dónde me viene? ¿Dónde viene? ¿Por arriba o por abajo? Por abajo, por abajo, por abajo, por abajo Me ha visto, yo creo que me ha visto Me ha visto, madre mía, me ha visto, me ha visto Yo también te he visto, me canto También No, no Ah, jodida invencibilidad Pero bueno, oye tú, que esta la tenemos hecha Esta está muy hecha ya O sea, sigue tranqui si no lo hacemos O sea, bien, es bien Venga, dos bajas más Dos bajas más Y partida completada Una No, 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 no Acaba con él, acaba con él Acaba con él, acaba con él, compañero Bien Nice Ah, no, ha sido otro Bueno, da igual Ya está Completada Una partida tranquilita Madre mía, la MDR O sea Me sigue gustando esta arma Es en plan Vas de tranque si sabes que vas bien equipado Es como ir con un PC potente Y dices Oh, bien, voy tranquilo No va a crasear Mentira, sí que crasea Da igual Con esta es bien, es bien Mira, al menos ya me he quitado una espinilla Que no nos había traído este mapa en vídeo Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao